Hola, en esta lección te voy a enseñar cómo tocar tus primeros acordes. En las lecciones anteriores aprendimos cómo tocar notas. Las notas es cuando tocamos sólo una cuerda al mismo tiempo en la guitarra, pero los acordes es cuando tocamos varias notas al mismo tiempo. Hay acordes en los que podemos tocar 2, 3, 4, 5, hasta 6 notas porque la guitarra tiene 6 cuerdas, pero cuanto más dedos usemos en la mano izquierda, pues más difícil de hacer es el acorde. Así que no vamos a empezar con un acorde que ocupe todos los dedos. Vamos a empezar con acordes fáciles donde usamos, por ejemplo, dos dedos para formarlo. Y eso te va a ayudar a que sea fácil empezar esta parte de las clases. El acorde más fácil que nos sirve aprender es el mi menor. Y te lo voy a escribir en inglés el nombre porque muchas tablaturas o revistas o cuando buscas en internet, la mayoría de las veces vas a encontrar los nombres en inglés. Así que tenemos que aprender los nombres en inglés y en español. El acorde se llamaría mi menor, pero en inglés se escribe como EM, con M minúscula que significa menor. En este caso sería colocar el dedo 2 en la cuarta cuerda del segundo traste. Este es el dedo 2, recuerda que este es el 1, 2, 3 y 4. Y el dedo 1 en la quinta cuerda del segundo traste. ¿Recuerdas que habíamos dicho que había que estar siempre cerca de la barrita de adelante? Pues con este acorde, este dedo si puede pero el otro no puede. O sea, no siempre se puede estar cerca de la barra de adelante. Por lo tanto, vas a tener que apretar con más fuerza esta, la quinta cuerda para que suene, para que no te suene así. ¿Verdad? Vas a tener que presionar la más fuerte para que suene limpia. Y el de la cuarta cuerda, pues sí te queda bien porque ese sí puedes ponerlo cerca de la barrita. Lo que hacemos es que presionamos, ¿verdad? Esos dos dedos van a presionar y con las uñas de la otra mano tocamos todas las cuerdas hacia abajo. ¿Ves? Ese es el acorde. Generalmente lo que le pasa a las personas cuando les estoy dando clases y les enseño este acorde por primera vez, es que por accidente con esta parte de aquí bloquean la primera cuerda. Entonces les suena así. ¿Ves? Aquí estoy tocando la primera cuerda y no suena porque esta parte del dedo la está bloqueando. Entonces lo que tenemos que hacer es que el dedo pulgar baje, ¿ves? Si el dedo pulgar baja, sacamos la muñeca, la muñeca sale un poco, levantamos como este puentecito de los dedos y al hacerlo hacia allá, ahí abrimos espacio. ¿Ves? Ahí está bloqueada. Ahora ya está libre. Tiene que ser esa posición. Tu mano no está acostumbrada a hacer esa posición así que te va a quedar un poco incómodo. Pero conforme uno va practicando, uno se va acostumbrando. Así que esa es la posición para el acorde de mi menor. Aquí está. Y lo que hacemos es que con las uñas tocamos hacia abajo. Vamos a probar tocar hacia abajo cuatro veces. Así. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ves? Y tratando de que suenen todas. Para revisar si suenan todas, lo que puedes hacer de vez en cuando es tocar una por una. Por ejemplo, esta, la sexta, la quinta, la cuarta. Todas una por una para ver que estén sonando. Porque también pasa que este dedo obstruye la tercera. ¿Ves? Este dedo está colocado en la cuarta cuerda, pero obstruye la tercera. Esa es otra cosa que pasa mucho con mis alumnos. ¿Ves? Entonces, este tiene que tocar la cuarta, pero no bloquear la tercera. La tercera tiene que estar libre. Y tiene que ser así. Entonces, si las tocamos una por una, ahí te das cuenta cuáles no están sonando. Puede ser que al principio te suene así. Así como me va a sonar ahora. O escúchalo así. ¿Ves? Que casi ninguna sonó. Solo sonó la sexta. Bueno, ¿por qué no suena la quinta y la cuarta? Porque estos dedos no están presionando. Si estos dedos están encima de las cuerdas, pero no presionan duro la madera, no suena. O sea, estar encima de la cuerda no es suficiente. Hay que empujarla y presionarla. Y luego, este, pues, que no bloquee la tercera. Que este no bloquee la tercera cuerda. Y que esta parte de aquí no bloquee la primera cuerda. Porque necesitamos que suenen todas las cuerdas. ¿Ves? Tocándolas una por una serían así. Solo para revisar que estén sonando. Limpias. Pero lo que vamos a tratar de hacer es tocar el acorde con ritmo. Porque tenemos un track de batería donde vamos a practicar con el track de batería. Y lo que queremos hacer es esto. Un, dos, tres, cuatro. Y cambiar a otro acorde. El siguiente acorde que vamos a estudiar se llama sol seis. Hay un acorde de los que siempre se estudia en el principio que se llama sol, pero yo no uso ese. Yo tengo mi propio sistema y a mí me gusta utilizar el sol seis primero. ¿Por qué? Porque el acorde sol tiene tres o cuatro dedos. Y es más difícil para un principiante estudiar eso. En cambio, si usamos el sol seis, el sol seis solo tiene dos dedos. Es un acorde más fácil de tocar que nos va a ayudar a poder hacer la práctica que vamos a hacer con la batería ahora. Y también tiene otra característica importante, digamos, es que no tienes que preocuparte mucho por la posición. Te van a sonar las notas limpias. Bueno, pues el sol seis se hace con el dedo uno en la quinta cuerda, que por sí ya estaba ahí en el acorde anterior. Así que si lo dejas donde estaba desde el acorde anterior, ya tienes listo ese dedo. Y el otro sería el dedo dos en la sexta cuerda, pero del tercero traste. Eso es. Esa sería la posición. Facilísimo. Lo que generalmente sucede con mis alumnos es que, como no están acostumbrados los dedos a estirarse, se ponen muy juntos. Y al ponerse muy juntos, podría pasar dos cosas. Podría pasar que estés tocando la sexta cuerda muy cerca de la barra de atrás. ¿Ves? Como este va en el segundo traste y este va en el tercer traste, lo lógico es que este estuviera cerca de la barra del segundo y este cerca de la barra del tercero. Pero como tus dedos no están acostumbrados, probablemente hagan esto y este dedo quede muy cerca de la barra de atrás y te va a sonar así. No queremos eso, ¿verdad? Queremos que el dedo esté cerca de la barra de adelante, si es posible, para que te suene limpio. Lo mismo con el de la cuarta. Y luego, la misma historia. Este dedo podría obstaculizar la cuarta. Si la cuarta te suena así, es porque este dedo está bloqueando la cuarta. No queremos que la bloquee, queremos que la libere. Entonces, la misma historia. Los huesitos para adelante y movemos la mano así y eso libera espacio para que suenen las notas. Ahora sí, para probar que todas estén sonando, vamos a hacerlas una por una. Tienen que sonar limpias, ¿verdad? La primera no puede sonar así. Si la primera está así es porque esta parte de tu dedo está obstaculizando. Tienen que liberarla, hacer esto. ¿Ves? Los huesitos para adelante para liberarla, para que quede limpia. Ahora sí. Y entonces, tocamos igual, con las uñas, cuatro veces hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro. Si estás usando púa y quieres tocar con púa, pues entonces tocas con púa. Un, dos, tres, cuatro. Generalmente, cuando hacemos videos para guitarra con cuerdas de nylon, no uso púa, pero bueno, por si acaso tú quieres usarla, eso sería. Y lo que vamos a hacer es cambiar de un acorde al otro. O sea, el primer acorde que era el E menor. Un, dos, tres, cuatro veces y pasamos al otro y tocamos cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. A este acorde que es el G6. Lo que queremos hacer es tratar de pasar de uno al otro sin perder tiempo. Al principio te va a costar un poquito y vas a tardar un poquito en pasar de uno al otro, pero si puedes pasarlo rápido, ya estás lista o listo para tocar con la pista de batería. Porque en la pista de batería lo que vamos a hacer es seguido. Pasar de uno al otro seguido sin parar. Siempre despacito, pero sin parar. Y sería así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ves? La mayoría de mis alumnos cuando están aprendiendo esto, que es lo primero que hacen, quitar los dedos. Hacen el primer acorde. Un, dos, tres, cuatro. Y quitan todos los dedos para empezar de cero haciendo el acorde que sigue. Eso te hace perder tiempo y te va a hacer llegar tarde al otro acorde. ¿Por qué? Porque ¿para qué llevarme los dedos lejos si lo que sigue tengo que tocar ahí mismo? Debo quedarme cerca, no irme lejos. Y de hecho, el dedo que está en la quinta cuerda es el mismo para los dos acordes. Así que ni siquiera hay necesidad de quitarlo. Tal vez correrlo un poquitito hacia adelante para que quede cerca de la barra cuando estamos haciendo el G6 y un poquitito para atrás para darle campo para cuando estamos haciendo el E menor. Pero eso sería el movimiento. Sería un movimiento mínimo para pasar de un acorde a otro. En vez de quitar el dedo y volver a empezar todo desde cero, ¿para qué quitarlo si voy a volver al mismo lugar? Pues eso, de eso se trata. Pasar de un acorde a otro lo más rápido posible sin quitar los dedos. Bueno, vamos a practicar con el track de batería. Va a ir despacio, como a esta velocidad. Un, dos, tres, cuatro. ¿Por qué tan despacio? Para que te dé tiempo de hacer el cambio. Y no sé si notaste, pero aquí tengo la guitarra que tiene cuerdas de metal. Es lo mismo, las notas son las mismas. Las mismas notas que estudiamos en la guitarra que tiene cuerdas de nylon, pues aquí es lo mismo. O sea, el acorde E menor va a ser en el mismo lugar las mismas notas. Solo que el mástil, o sea, este brazo, ¿verdad? Que es lo que le decimos el mástil, es un poquito más ancho en la guitarra de cuerdas de nylon. O sea, es un poquito más ancho y las distancias entre las cuerdas son un poquito más anchas. Pero las notas son las mismas. Así que si tú tienes una guitarra con cuerdas de metal, pues entonces voy a hacer el ejercicio con esta guitarra para que veas que es lo mismo aprender a tocar con cualquier guitarra, con esta o con la que tiene cuerdas de nylon. Bueno, vamos a poner entonces el track de batería. Va a haber una cuenta de cuatro. 1, 2, 3, 4 y empezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y por ahí voy a estar moviendo la ubicación de la ubicación de la guitarra para que veas la mano desde diferentes ángulos. Mientras vamos tocando. Ok, aquí voy con la pista. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, i. Se les da meglio y este dedo engaña porque pareciera que está haciendo algo pero este dedo no está haciendo nada estamos tocando con dos dedos con el dedo 1 y el dedo 2 este por ahí anda porque no lo podemos quitar de la mano pero este no está haciendo nada y visualmente te da una imagen que pareciera que está haciendo algo este no está haciendo nada en este ejercicio vamos a tocar la pista con batería otra vez para que no tengas que devolver el video y ya me cambié otra vez a la guitarra con cuerdas de nylon aquí puedes ver que voy a hacer las mismas posiciones y además lo voy a poner desde otro ángulo aquí estamos en un poquito corridos el ángulo para ver si puedes verlo mejor la posición recuerda que hay una cuenta de 4 antes de empezar que sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y esa ha sido nuestra lección de hoy espero que la practiques despacio para que te salga bien y una vez que te salga bien podemos pasar a la siguiente lección muchas gracias por ver el video para que te salga bien para que te salga bien